Música Yo sé lo que es estar desnudo y papuleado Teniendo que aguantar la burla y la agresión Conozco ese dolor Yo siempre estuve allí cuando tuviste miedo Cuando en la noche estrés en tu corazón En la noche estrés en tu corazón De nuevo sin sangre, boca y inflexión Yo estuve allí Yo siempre estuve allí cuando ganaba Cuando mejoraba con mis manos yo Yo siempre estuve allí cuando ganaba Yo siempre estuve allí cuando ganaba Yo siempre estuve allí cuando te he rechazado Yo siempre estuve allí cuando ganaba 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 Y aun cuando me lloraba, con mis manos yo te sostuve Yo siempre estuve allí sin darse cuenta, la llave, la cabeza Y en mi corazón yo te tuve, yo siempre estuve allí Yo estuve allí, yo siempre estuve allí Gracias por estar acá participando, gracias por esa preciosa alabanza Y en esta noche te vamos a entregar un certificado y también un trofeo Por tu participación en este séptimo certamen ¡Guau! ¡Qué talento que tenemos aquí! ¡Claro que sí! Y mientras el siguiente participante...